Y voy en directo por COONET, gracias por sintonizarnos, gracias por prender el televisor y vernos y participar como lo están haciendo a través de videos, a través de fotos, muchas gracias. Ya vamos a estar poniendo todas las fotitos y los videos que nos mandan. Mándennos fotitos del perro, hoy es el día del perro, así que acuérdense que esa es la consigna de hoy. Y también el video, si tiene videos de su perrito o videos en familia, que nos gusta ver cómo participan. Hoy es el día del bombero, hay videos con saludos a los bomberos, así que todo eso lo vamos a ir poniendo de a poquito. Porque ahora vamos a una nota, tiempos de flexibilización, de a poquito están anunciando que ciertos rubros, ciertos comercios, ciertas actividades se pueden realizar y todo va de a poquito y lentamente surgiendo. Pero hay rubros que no y que están en una situación muy comprometida. Ya sabemos que el rubro o el ámbito del espectáculo fue lo primero que se sacó y como decimos siempre, como veníamos diciendo, es lo último que se va a poner o que se va a reactivar. Pero bueno, queremos saber cuál es la situación en este caso de ellos. Por eso estamos con uno de los exponentes y de los líderes en cuanto a la movida nocturna de boliches aquí en nuestra localidad, Germán Breso, el Cata. ¿Cómo estás? Buen día, Cata. Germán, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gusto saludarte. Sí, sí, bueno, arrancamos una semana antes nosotros el tema del parate, ¿viste? Bueno, se comunicó todo el protocolo de que no se podía abrir y bueno, van a ser casi 90 días que estamos como discoteca, estamos parados y como están paradas todas las discotecas del país, hoy estamos perteneciendo a una cámara de bolicheros de todo el país y también de la provincia de Córdoba y todos estamos con la misma problemática, ¿no? Es que llega a un punto que es medio desesperante porque, bueno, de venir laburando normalmente sin previo aviso, de un día para el otro te dicen que tenés que cerrar y es medio complicado, entendemos la situación y yo creo que era la decisión que se tomó en ese momento y que, bueno, estamos viendo que en otros países que no tomaron la medida extrema, ¿cómo la están pasando? ¿no? La están pasando muy mal, entonces está claro de que lo que se hizo está bien. Y bueno, pero hay una realidad también, que está la realidad del vivo y la realidad económica de cada uno, ¿no? Seguro. Y a nivel empresarial, en el comercio, somos muchos rubros que todavía estamos parados y que realmente la estamos pasando mal porque, bueno, Germán, te habrá pasado a vos con tu parte de trabajo. Sí. Venía con festivales o con eventos y que un día para el otro te dices que te suspendió todo y quedás en sol. Pero, a ver, lo nuestro también, la parte de espectáculo, genera a nivel personal, bueno, sí, genera una pérdida importante porque, bueno, el ingreso soy yo solo. A ver, quiero que se entienda, en mi cuestión personal, está mi familia obviamente detrás mío, pero en cuanto a lo tuyo, a tu entorno, a tu manejo, las pérdidas también son muy grandes porque, ¿cuánta gente trabajando estaba allí en Moroco y en otros negocios a los cuales también vos estás comprometido? Bueno, en la parte nuestra, el número final entre gente que, bueno, está fija y gente que viene a trabajar los fines de semana son alrededor de 50 personas, más o menos. Mirá. Esa es la cantidad que manejamos nosotros en la semana. Y, bueno, dentro de esos 50 tenemos personas fijas y personas que trabajan como barman y como cajero, como seguridad, que son en la noche. Es como una extra que la mayoría tiene, sobre todo estudiantes, y, bueno, que buscan la forma de acomodar su parte económica que no tenga nada que ver con la parte del colegio, que durante la semana está más complicado. Y, bueno, eso es más o menos la cantidad que nosotros estamos manejando semanalmente. Che, Cata, y con el tema este del PAP, porque hay que pagar un alquiler, vos estás ahí en un local grande. ¿Cómo vienes? ¿También se genera un retraso? ¿Hay un aguante por parte de los propietarios de ese local? Bueno, la parte open es nuestra, o sea que eso no tenemos costo. Hablamos con la cooperativa, vimos el corte de la energía eléctrica, y hemos firmado una declaración jurada que cuando esto se active nos pondremos al día, en los meses quedaron, y con la parte de indoors, que, bueno, no pertenece a... no somos propietarios, sino que somos inquilinos, hablamos con el propietario, una charla complicada, pero hemos llegado a un arreglo, a un acuerdo, para sobrepasar al menos estos meses que estamos inactivos, y, bueno, si esto se prolonga, bueno, volveremos a tener una charla y veremos cómo salimos de esta, ¿no? Porque, a ver, a medida que van pasando los días, van pasando las semanas, van pasando los meses, esto se va generando una deuda. Si bien uno fue previsible en algunas situaciones, en algunos casos, llega a un punto de que la previsibilidad, o sea, ya se termina, y, bueno, empieza a generar deuda. Y, bueno, ahí es donde empieza un poco la desesperación, porque, bueno, uno medianamente veníamos tratando de... si eran años difíciles, pero, bueno, se venía para adelante, se venía trabajando, y eso te lleva. En este momento, al no trabajar, la cosa se hace más difícil, y, bueno, aparte, uno cuenta con familia a cargo y... Seguro. Y, bueno, ya sabés cómo es esto, ¿no? Cata, bueno, se dio a conocer en estos últimos días sobre una marcha que se va a realizar tanto en San Francisco, en Morteros. Acá están tratando de buscarle una reorganización porque estarían charlando con otro grupo de personas. Bueno, ¿cómo es esta marcha? Vos estás muy en contacto con la gente tanto de San Francisco como la de Morteros. ¿Ellos cómo la van a llevar adelante? Sí, te comento cómo fue un poco la historia. A mí me llamó Cristian Bertorello. Tenemos una relación que, más allá de ser competencia o no, hemos entrelazado una relación y los dos tenemos la misma problemática. Y, bueno, siempre en los últimos años hemos tratado de ponernos acuerdos en cuestiones y más allá de conversados juntos, obviamente, ¿no? Sí. Que es importante. Pero cómo no le gusta, Cristian, la juntada. Sí, encima va la parrillada ahí de él, te volvé loco. Sí, ahí la parrillada ahí en la YPF, saliendo de San Francisco. Sí, es un personaje, Cristian. Bueno, me llamó comunicándome que él, ahí con todo el grupo de gastronómicos, restaurantes y comedores, iban a estar haciendo o estaban organizando una movilización en modo de, no de quejas para el municipio, nada por el estilo, sino en modo de pedir de que ya hacía un tiempo que estaba la zona liberada o que no había contacto ni vivo rodando, que para ver si podía hacer algo, aunque sea de ir abriendo de a poco lo que es comedores, ¿no? Con su protocolo, con menos cantidad de mesa, con, bueno, buscándole la vuelta, ¿no? Sí, 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 obvio. Y, bueno, me preguntó a mí si tenía contacto con alguna gente de Brinkman para ver si se podía en su mano. Así que yo agarré y pasé la data a dos o tres personas que andan con el tema de Brinkman y restaurantes y, bueno, quedó ahí. Y el sábado, la noche, la tarde, se armó un grupo con gastronómicos, bares, con la placería también. Así que, bueno, de esa decisión del grupo, bueno, se fueron tirando ideas y, bueno, también se tiró la idea de, primero, hacer la movilización, hablar con el índice, a ver qué es lo que se podía llegar a hacer. Y como en todo grupo, o sea, uno opina una cosa, otro opina otra, y, bueno, hay gente que, igual, la movilización, y estoy totalmente de acuerdo de lo que decida la mayoría, bueno, se hará o no. De hecho, estamos esperando, bueno, Gustavo quedó en clase conmigo en el día de hoy o en estos días para poner la fecha y horario para recibirnos a todos y, bueno, que le comentemos la problemática. Me comentó también que él está teniendo un dato de que el viernes se va a dar alguna información precisa desde el COE con alguna liberación más y, bueno, como que él está esperando a ver qué le dicen para saber qué decirnos a nosotros. Sí, se especula un poquito también en cuanto a eso sobre, estábamos leyendo en unas noticias de esta mañana que desde Córdoba estarían flexibilizando hasta las reuniones familiares, ¿no es cierto?, de hasta 10 personas por allí. Sí. Por allí, viste cómo es, a lo mejor también le toca a los comedores o algo por el estilo. Yo, ¿cómo te puedo explicar? Por ahí no entendés, ¿no? Porque nosotros acá hace más de 45 días que no tenemos circulación de virus y recién ahora se puede salir a caminar, ¿no es cierto? Que hace dos o tres días que no tiene virus, ya quieren flexibilizar a la familia para ir a comer y sé que hay café y bares que están flexibilizando. La verdad que a veces no la entendés y la miden con la vara de ellos, ¿viste?, allá arriba. Y por ahí, viste, de acá abajo como que tenemos que mirarla de abajo, ¿viste? Claro, nosotros estamos más avanzados en cuanto a zona blanca y tendríamos muchas más flexibilizaciones para tratar o para tener, ¿no es cierto?, para que nos tengan más en cuenta, pero se miden con su realidad. Tanto a nación como provincia. Se podía jugar al golf, al padre y al tenis. Y vos decís, la puta madre, hay gente que tiene ganas de laburar. Claro, exacto. O parece que te toman el pelo, ¿viste? O no tienen la noción de que hay gente que la está pasando muy mal, o sea que se endeuda, que no tiene para comer, que, bueno, que no está en una situación tan cómoda, ¿viste? Seguro. No sé, ¿viste?, qué sé yo. Yo por ahí no quiero opinar mucho, ¿viste? No quiero polimizar el tema, pero como que allá arriba la ven de una forma y nosotros acá abajo, ¿viste?, la estamos mamando como locos. Claro, seguro, seguro. Y vos me decías al comienzo de la nota que están dentro de una cámara de boliches en la provincia. En cuanto a nivel también de allá de Córdoba, ¿tienen alguna bajada de línea, alguna nota, alguna noticia que esté dando vuelta ahí o todavía están ellos también sin ninguna... No, no, imaginate que a nivel provincial y a nivel nacional hay bolicheros grosos y gente grosa que abren todos los días. O sea, Buenos Aires abren todos los días con 1.500, 2.000 personas, 3.000 personas. Imaginate cómo... ¿Están abriendo? ¿Vos decís que abren? No, 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 no. ¿Cómo están presionando para poder hacer algo? Ah, bien, bien, bien. Se están cerrando directamente, ¿viste? Hay boliches que no se la están aguantando y bueno, toda la semana vos te vas enterando por el grupo que se van, che, cerré, entregue el local, vendí el equipo, vendí esto, vendí aquello. Claro. Están cerrando directamente, no vuelven más. Es tremendo. Bueno, acá me comentaban acá los chicos que acá hay una confitería, un pan, me contaba el director que tiene decidido cerrar sus puertas, ¿no? Como director... No, la verdad que no. El director... Me decía... Está... Claro, está circulando por parte de uno de sus propietarios como que quieren cerrar las puertas de continuar todo esto, ¿no? De no tener una salida. Y sí, porque yo los entiendo. ¿Seguro? Los entiendo porque es difícil, no es fácil. Hoy seguramente deben tener contratos como tenemos todos, obligaciones, y bueno, esto va para adelante. Y bueno, yo, ¿viste? Uno la va a aguantar hasta donde podamos. Nosotros medialmente con el arreglo que hicimos hasta septiembre más o menos vamos a estar vamos a estar como para seguir peleándola, ¿viste? El tema es que se te van a surgir... Es deuda, o sea... ¿Seguro? No hay... No hay chance, o sea... Seguro. Previsión había para unos meses, pero no para... Van 90 días, van 3 meses de que entra cero cospelo. O sea, entiende la gente que es cero moneda, no hay plata, ¿me entendés? Entonces es difícil, es difícil hacer mágica, ¿me entendés? Pero bueno, tenemos la situación, sabemos como discoteca que es lo último que vamos a abrir y que bueno, estamos tratando de ver cómo nos vamos a refundar o reinventar en el momento de que por ahí tengamos algo, no sé, lo que sea, aprovechar el local, aprovechar la inmobiliaria, hacer algo, ¿viste? Como para decir, bueno, con esto pago y pago los empleados o al menos para no endeudarte, ¿viste? Seguro. Cata, esperemos que se solucione todo, que lleguen a un acuerdo, que también sean recibidos para poder charlar bien y llegar a una decisión, tomar una decisión a nivel local, ya que la decisión está tomada en algunos sectores de la región. Te mando un abrazo grande y nos mantenemos al tanto por cualquier información que surja, ¿eh? Dale, dale, Germán. Bueno, cabe destacar que, bueno, San Francisco y Mortero, creo que son los que ya están organizados que van a salir a hacer el cocinazo y lo van a hacer en modo, no en contra ni del gobierno, ni de la municipalidad, ni de nadie, sino lo van a hacer por mérito propio para, bueno, para elevar la voz. Para darse, claro, hacerse escuchar. Exactamente. Nosotros acá, bueno, como te dije antes, hay algún sector, más que todo la parte hotelera, que están decididos ya de hacerla y algunos se han sumado y, bueno, algunos van a esperar a ver qué es lo que dice el intendente para ver qué respuestas tenemos y seguramente él tampoco tiene, tiene, como es, precisión de cuándo va a abrir y todo, porque Gustavo me imagino que hay que tener la misma incertidura que tenemos nosotros, porque no depende de él. Pero bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? A veces, bueno, apoyarse en alguien para, por lo menos, para que te consuele, ¿viste? Seguro, seguro que es así. Cata, un abrazo grande. Gracias por recibirnos. Dale, Germán. Un abrazo enorme. Chau. Hasta luego. Allí lo teníamos, a Germán Catabreso, desde...